Desde 1971, coincidiendo con la llegada de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación celebra el Día Forestal Mundial. Una jornada que destaca la importancia y la singularidad de los espacios boscosos, a la vez que se potencian diferentes acciones a favor de su conservación y protección. A este día se suma también el Museo de la Evolución Humana. Por un lado la conmemoración de este día, del Día Forestal, y por otro lado acercar al visitante y a los participantes en nuestras actividades a algo muy importante, y es entender cómo han evolucionado los ecosistemas. Como decíamos anteriormente, a partir de los 8.000 años, en los cuales los grupos humanos comienzan la domesticación de animales y plantas, se va a producir una transformación del paisaje, que en gran medida va a ser una gran transformación radical de estos ecosistemas, y en los cuales la gestión sostenible de los bosques ha tenido bastante que ver. El Museo de la Evolución Humana celebra este Día Forestal Mundial con varias actividades que buscan poner en valor la importancia de los bosques en nuestra vida diaria. Junto a esta visita al paisaje, que vamos a llevar al paisaje exterior, en el cual nos acercaremos a cómo era la Sierra Tapuerca hace 8.000 años, y qué plantas han predominado y en algunos casos aún se siguen utilizando y gestionando, también se va a realizar una plantación simbólica de encinas, que van a servir para que en un futuro complementen el paisaje que tenemos en el exterior del museo, y hoy culminaremos con una conferencia en la cual Miguel Segur nos va a poner de manifiesto la importancia que ha tenido la gestión de un espacio como es el Bosque Urbión, que ha servido de modelo no sólo para el ámbito peninsular, sino para todo Europa. El paisaje exterior del Museo de la Evolución Humana es una copia exacta del ecosistema que encontramos en la Sierra de Atapuerca. Muchos murales se espacian por aquí por el museo y realmente nos dan cuenta que lo que tenemos aquí afuera no es el típico jardín que puede haber en cualquier museo o en las zonas de lo que es la ciudad de Burgos, sino que realmente es una reproducción del ecosistema que hay actualmente en la Sierra de Atapuerca. De hecho, las dos rampas que dan acceso al museo lo que simulan también son las laderas que tiene la Sierra de Atapuerca. Entonces, además, justamente partimos del mismo río Arlanzón. Las terrazas del mismo río generan este ecosistema que es una copia del que hay a 15 kilómetros de Burgos, en la propia Sierra de Atapuerca. Entonces, aquí tenemos, pues, mismamente la rosa canina, quejigos, abulagas, escaramujos... Entonces, bueno, es un poquito, pues, explicarles qué es lo que hay y también un poquito una perspectiva histórica y prehistórica de lo que tenemos. Es decir, un poco explicar las diferentes plantas, los usos que han tenido también de estas plantas a lo largo del tiempo. Es decir, estamos acostumbrados a tener todo en los supermercados, pero antiguamente no era así. Entonces, había una gran sabiduría popular, que también es de hace muy poco. Nuestros abuelos saben muchísimas cosas y, anteriormente, en el pasado, pues, claro, tenían que sobrevivir con pocas cosas. Entonces, intentamos un poco descubrir todo lo que podemos sacar, conseguir, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Pensemos aún más de esas grandes selvas que hay en Amazonas, que hay muchísimas cosas aún por descubrir. Pues, es un poquito reivindicar qué es lo que tenemos, lo que nos aportan, lo que hemos perdido, toda esa sabiduría popular que se va perdiendo y recuperarla. Y, si esto lo ofrecen, lo que tenemos aquí en casa, que nos pueden ofrecer todas esas cosas que desconocemos. Lo que pasa es que, por eso mismo, hay que cuidarlas. Y, por eso, es un poco el Día Internacional del Árbol. Poner un puntito de alarma a todo lo que está ocurriendo a nivel global, tanto a nivel de España como a nivel mundial, porque todo nos afecta a todos. Atapuerca es un paso natural entre la cuenca del Ebro y el Duero, una situación que hace de este paisaje una confluencia de diferentes climas. Entre dos climas, mitad bosque mediterráneo, mitad bosque oceánico y también toques continentales. De hecho, influyen hasta tres climas diferentes. Entonces, por eso tenemos desde típicas, por ejemplo, detrás de mí las encinas o las jaras, que estaba señalando antes, típicas del Mediterráneo, junto con robles, quejigos, más propios de climas más de clima oceánico. Entonces, la Sierra de Atapuerca está dentro de un paso natural que una de dos cuencas, la del Duero y la del Ebro, y justamente tiene esas dos influencias, la del Mediterráneo que viene por el Ebro y el clima oceánico del norte. Estamos muy cerca también de la zona cantábrica y cinco climas más continentales de la meseta del Duero. Entonces, aquí se pueden ver un poquito, por eso es muy rica, porque tenemos variedad de diferentes ecosistemas. Pero no siempre ha sido así. A lo largo de la historia ha ido cambiando. El actual paisaje de Atapuerca es muy parecido al que dominó la sierra hace 350.000 años. Dentro del museo se intentaron recrear cuatro ecosistemas diferentes que ha habido en la Sierra de Atapuerca, pero ha habido más. Sabemos, por los estudios de la prehistoria del pasado, que ha habido constantes cambios climáticos. A veces hay coincidencias, curiosamente, por ejemplo, hace 350.000 años hubo un ecosistema muy parecido al actual, al presente. Pero también en la Sierra de Atapuerca hubo un ecosistema muy parecido al clima mediterráneo, un ecosistema muy parecido al clima oceánico, un ecosistema glacial con las glaciaciones. O sea que ha habido bastantes cambios. Y esto también es una ayuda. Es decir, estudiar cómo han sido los cambios del pasado también nos ayudan a enfrentarnos al cambio que vivimos en el presente. Que, como vemos, es un cambio natural. Es decir, cambios han existido siempre. El problema del actual es que se está acelerando de forma descontrolada por nuestra culpa. Y entonces eso sí que es lo que puede perjudicar bastante y lo que puede provocar grandes extinciones. Árboles y frutos que se han usado desde la prehistoria para alimentarse, para curar enfermedades o para construir herramientas. Esta misma que tenemos aquí, que es el típico escaramujo que todo el mundo conoce, sobre todo lo llaman más tapaculos, que es más cotidiano, más común, por el nombre de que, bueno, pues crea esa... Si comes realmente los frutos con todos los pelillos que tienen, todo lo que son las semillas, pues realmente crea que dejes de ir al boñudo. Durante una temporada más de larga, de ahí su nombre particular. Pero, sin embargo, si comes los frutos, quitando los pelillos y quitando lo que son las semillas, es una buena, realmente, fruta. Una buena fruta que tiene una gran cantidad de vitamina C. Por ejemplo, sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña tuvo lo que es el bloqueo alemán, que les impidió que determinados lugares, otros países, llevasen su comida a Inglaterra, pues durante ese bloqueo impidió, por ejemplo, que llegase a Inglaterra las naranjas. Entonces, los colegios de Inglaterra mandaban a todos los niños del colegio a recoger los escaramujos para hacer mermelada de escaramujo y así suplir la carencia de vitamina C que no tenían porque ya no conseguían naranjas de otra forma. Tenemos, por ejemplo, al fondo están las encinas. Las encinas tienen bastantes taninos, son muy ricas en taninos, tanto lo que son las cortezas como las hojas y, sobre todo, las bellotas y las agallas. Entonces, los taninos son muy bien para cerrar. Entonces, son perfectas. De hecho, todavía se siguen utilizando en Marruecos, en las tenerías, para curtir las pieles. Porque lo que hace es cerrar esas proteínas que hay en las pieles y de esa forma impiden que se pudran. Y también, por ejemplo, son muy buenas, la misma idea, para cerrar heridas. Es decir, es muy buen antiséptico y también astringente. Es decir, estás sangrando, te pones una plasma con bellotas, las machacadas y también hojas, incluso corteza. Y lo que te hace es cubrirte bien la herida, te cubres con ello y lo que te hace es cicatrizar mucho más rápidamente esa herida. O sea, que realmente también son ayudas. Tenemos los fresnos, que son árboles muy buenos porque son muy resistentes, muy duros, pero también muy flexibles. Entonces, es un árbol idóneo para hacer arcos, por ejemplo. O sea, que de aquí podemos intentar sacar un poquito cosas que nos podrían ayudar a sobrevivir, a la supervivencia. El paisaje actual de Atapuerca tampoco se parece al que habitaron nuestros antepasados hace cientos de miles de años en la sierra, un modelo basado ahora en la agricultura y la ganadería. El paisaje de Atapuerca ha cambiado, está cambiando. De hecho, aquí también tenemos unas pequeñas partes que plantean el ecosistema actual, que son las tierras de labor. Tenemos aquí trigo, cebada, que está en lo que se está cultivando allí. Allí también hay ovejas. Es decir, también hay un uso. Y esos usos también, pues lo que hacen es, pues también cambiaron bastante. Toda la concentración parcelaria también hizo un gran cambio lo que hubo en la sierra de Atapuerca. Quitando de ahí, bueno, pues ahora sí que hay una comunidad, hay unos pueblos que viven allí, sostenibles de agricultores, ganaderos, y más o menos, ahora también hay una conciencia medioambiental. El Día del Árbol, una decena de personas recorrieron el paisaje exterior del Museo de la Evolución Humana para conocer un poco más cómo era el ecosistema en el que vivieron nuestros antepasados. Gracias.